Existe una realidad que estamos viviendo en medio de esta pandemia y es que la cantidad de desempleo que esto ha traído ha sido muy enorme. Es por eso que también nos hemos dado la tarea de investigar un poco lo que sucede en las redes sociales con esta cantidad de trabajo o esta cantidad de negocios que están saliendo hoy en día utilizando estas redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, inclusive también como plataforma como YouTube donde ofertan trabajos, ofertan vacantes, ofertan algún puesto en alguna empresa y resulta que son estafa aprovechándose de la cantidad de desempleo que hoy existen. Muchos de estos negocios que están promocionándose por internet son negocios piramidales, muchos de estos negocios realmente ni siquiera existen o algunos de estos negocios te prometen algún tipo de resultado donde realmente ni siquiera ellos tienen resultados. Estos negocios están siendo ya muy atacados por las redes sociales, están siendo ya muy trabajados en las redes sociales y una cantidad de personas muy grande ha caído en estos negocios piramidales, en estos negocios que realmente te exigen un capital de inversión para poder convertirte en miembro activo de la supuesta compañía o te solicitan un capital para ser parte de un equipo de inversión. Y esto, más allá de traer beneficio, lo que está trayendo es una cantidad de estafas cibernéticas y es por esto que nosotros como expertos en la parte de seguridad informática les pedimos a ustedes que no caigan en este tipo de estafa. Hoy vamos a hablar y queremos traerle a ustedes una estrategia de negocio que sí puede servirle, que no hace parte de Artiscope pero que busca solucionar esas ganas de ustedes poder trabajar desde su casa y lo más importante es sin invertir, sin tener que hacer ningún tipo de ingreso de capital sin nada de eso por el estilo. Ojo, esto no pertenece a Artiscope, no nos lucramos de este contenido, no nos lucramos por la publicidad que se le haga a este contenido solamente es una forma de brindarle algunas soluciones a algunas personas que desean trabajar por internet. Pues bien, en este video vamos a hablar sobre Hotmart, una plataforma que te permite distribuir, te permite vender cursos de otras personas y ganar una comisión muy alta. Una de los beneficios de esta comunidad o de esta plataforma llamada Hotmart es que un curso que cueste 100 dólares por ejemplo, te vendría quedando aquí la ganancia hasta de un 80% de esa venta como tal. Esto es lo que nosotros conocemos como el negocio que está revolucionando las redes sociales del marketing de afiliados. Pues bien, voy a ingresar un poco, voy a mostrar esta plataforma, veamos en la pantalla y veamos cómo funciona este sistema llamado Hotmart. Esto vendría siendo lo que es el login de la plataforma de Hotmart, ingresar es muy sencillo, solamente tienes que registrarte, crear una cuenta y una vez que ya tengas tu cuenta creada ya podemos ingresar a la plataforma sin ningún tipo de inconveniente. Esto vendría siendo la dashboard, lo que es el espacio de trabajo de la plataforma de Hotmart, donde la plataforma nos permite hacer dos cosas, convertirnos en productor de contenido o también nos permite convertirnos en un afiliado de contenido, es decir, podemos afiliarnos a contenidos ya creados y poder vender estos contenidos. Una de las cosas que beneficia mucho de esta plataforma de Hotmart es que si eres una persona que tiene cierto conocimiento, ya sea en cocina, ya sea tocando guitarra, ya sea en una parte medicinal, ya sea en alguna estrategia de venta, alguna estrategia de negocio, esos contenidos o esos conocimientos que tienes tú los puedes grabar, puedes grabar esos conocimientos que tienes, subirlo a la plataforma de Hotmart que es totalmente gratuito, subir el contenido y una vez que ya el contenido esté cargado en esta plataforma, cientos de personas, cientos de personas que están hoy en día trabajando con Hotmart van a comenzar a vender tu producto, si tu producto es muy bueno, tú lo único que haces es subir tu producto, subir en este caso cuando hablo de producto, hablo de un curso, un curso digital y lo bueno de esto es que no necesitas vender, o sea, hay cientos y miles de personas que van a vender tu producto, si tu producto cumple la expectativa de los clientes como tal. Y si deseamos, si no tenemos ningún tipo de producto, sino que solamente deseamos vender los productos de alguna otra persona, también tenemos nuestro espacio para nosotros poder afiliarnos a ciertos productos y poder distribuirlo en las redes sociales y así conseguir ventas por afiliados. Hotmart te permite vender cursos que no has producido, pero que te van a dejar una rentabilidad hasta del 80%, 70% sobre la venta del curso, esto es lo que hace fascinante este producto, este servicio de Hotmart y lo que lo hace tan atractivo a la gente para poder comenzar a trabajar desde internet y desde su casa. Podemos trabajar desde un equipo móvil, lo bueno es que Hotmart está disponible para equipos móviles también, puedes utilizarlo en tu computador sin ningún tipo de problema y puedes invertirle un máximo de tiempo de hasta 2-3 horas por día para poder ver resultados en esto. Lo bueno es que si no conoces cómo se usa Hotmart, si no conoces cómo vender en Hotmart, existen cientos de cursos totalmente gratuitos en YouTube donde tú puedes visualizar cómo hacer ventas por Hotmart. Más sin embargo, si tú deseas un poco más de conocimiento más profundo, nosotros también estamos diseñando un curso que es ventas por Hotmart llamado Monetiza con Hotmart donde te vamos a enseñar todas las estrategias de venta, te vamos a enseñar resultados 100% efectivos y te vamos a mostrar cómo mi equipo de trabajo como especialista en la parte de Hotmart han logrado facturar entre 2.000, 3.000 y 4.000 dólares solamente en un mes utilizando esta plataforma de Hotmart. Como tal, estos son los productos que nosotros podemos comercializar. Si nosotros buscamos algún nicho o algún producto especial, nosotros vamos acá en la parte de productos, palabras claves o asunto y podemos escribir lo que nosotros deseamos. En este caso vamos a buscar algo de la salud. Acá en la parte de salud vemos cursos que hacen referencia a esto donde nosotros podemos venderlo. Venderlo puede ser más fácil de lo que suena. Nosotros nos afiliamos a un producto, este producto nos va a dar un link de afiliado y este link de afiliado nosotros vamos a comenzar a comercializarlo con nuestros amigos, con nuestros conocidos o en las redes sociales, muchos en grupos de ventas. Por ejemplo, podemos unirnos a grupos en Facebook como Mundo Saludable, que es un grupo de Facebook con salud. Grupos relacionados con el contenido que vas a distribuir. En este caso, si vamos a buscar contenido de informática, tenemos que unirnos al grupo de Facebook con contenidos informáticos y así poder distribuir estos cursos. Ciertamente, Vender por Hotmart tiene su estrategia de negocio, tiene su forma de venta, lo cual esto te lo vamos a enseñar en el curso que estamos diseñando que se llama Monetizas con Hotmart, que está muy pronto a salir. Recuerda que también puedes buscar contenido gratuito en YouTube. En esta plataforma hay cientos de videos que te van a enseñar a cómo vender y a cómo distribuir contenido. El curso que estamos diseñando de Monetizas con Hotmart, más allá de un curso, es un entrenamiento con un coach profesional que te va a estar ayudando en todo lo que necesitas. Por supuesto, existen miles de cursos, pero no todos los cursos están dispuestos a ayudarte a conseguir tu meta. En este curso vamos a tener un entrenador personal, vamos a tener un coach personal, vamos a tener un equipo de trabajo que te van a estar ayudando, te van a estar respondiendo todo lo que necesites, que te van a estar llevando de la mano paso a paso a generar tu primera venta y en este caso también tu primer mil dólares en la plataforma de Hotmart. Así que te invito a que dejes de seguir este tipo de estrategia de negocios piramidal que están por Facebook, que dejes de seguir este tipo de negocios que están en Instagram, en Twitter, en muchas redes sociales, que lo único que buscan es quitarte tu capital, quitarte de lo poco que te queda a nivel monetario y no te ayudan realmente. Entonces Hotmart es esta plataforma indicada que te permite trabajar desde internet, trabajar desde la comodidad de tu casa, trabajar con equipo móvil y lo mejor aún es que los resultados son realmente efectivos y nosotros vamos a mostrarte en nuestro curso todas las estrategias, todas las estrategias que necesitas para que Hotmart se convierta en tu principal fuente de ingreso o pueda ser tu segunda fuente de ingreso. Si te gustó este video y crees que esta información es importante para ti, recuerda que lo puedes compartir, dale like, comentar, si te gustaría ser parte del equipo de club de Hotmart que estamos diseñando en Artiscope. Recuerda que cualquier pregunta que tengas la puedes dejar en la caja de comentarios donde te voy a estar respondiendo todo lo que necesites sobre esta plataforma de Hotmart.